Bienvenidos a este punto de prensa APS Constitución. Primero que todo, quiero saludar y agradecer la presencia del señor alcalde, el señor Fabián Pérez Herrera, nuestra directora de salud, Carmen Gloria Muñoz Iturra, los concejales de la ilustre Municipalidad de Constitución, muchas gracias por su asistencia, los dirigentes, los representantes de AFUSAM, directiva del Consejo de Desarrollo de Cerro Alto, profesionales APS Constitución, vecinos, vecinas, usuarios y por supuesto a la prensa presente en esta actividad. Hoy comienza un mes muy importante, se inaugura el año académico y lo formal comienza con más fuerza. No podemos olvidar que la primera semana está enfocada mayormente en la mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la noticia que queremos entregar hoy tiene que ver con la entrega y presentación del ecógrafo Sonoscape Elite, el aporte para las mujeres y para todos los integrantes de la familia de nuestra sociedad en general. Lo queremos presentar hoy comenzando este importante mes. Es por eso que quiero llamar aquí adelante a la mujer más idónea para hablarnos de esta materia, matrona de profesión y líder natural de la atención primaria y en salud, nuestra directora, señora Carmen Gloria Muñoz. Y Turra, por favor, adelante. ¿Usted encuentra? No, está bien. Bien floreada aquí por José Ignacio, muchas gracias. Quizás demasiadas las palabras. Bueno, buenos días o buenas tardes ya, son más de las 12 a cada una de las personas que están presentes. Señor alcalde, señores concejales que nos acompañan, nuestras dirigentes del Consejo de Desarrollo, dirigentes de nuestra asociación, de gremios también, director subrogante de SESFAM Constitución, y todos nuestros funcionarios y nuestros queridos también profesionales que están a cargo de este importante rol, de esta importante labor que tiene que ver con la ecografía. Acá nos presentarles a Jorge, Jorge Espinosa, matrón de acá del SESFAM Constitución, el doctor Ojeda, médico de nuestro SESFAM, y Bárbara Valenzuela, matrona también de nuestra atención primaria que ejerce principalmente las estaciones médicos rurales. Hoy día estamos muy contentos de poder entregar formalmente ya y formalizar lo que es la entrega de este ecógrafo. Este ecógrafo que en el fondo tiene la misión de resolver y de ser un aporte para diagnosticar más oportunamente a nuestros usuarios, es una tremenda herramienta que nos acerca a uno de los ejes importantes del modelo de salud familiar, que tiene que ver con la resolutividad. Ya el modelo de salud familiar nos indica que debemos ser lo más resolutivos posible. La atención primaria tiene sus limitantes por la canasta de prestaciones y nuestras obligaciones. Pero así y todo, hemos tenido la suerte y el compromiso de estos profesionales que se han capacitado durante los años, llevan varios años desarrollando este trabajo de realizar las ecografías. Jorge lleva muchos años, él llegó acá a la comuna, se trasladó desde el sur que estaba en ese momento con su señora, han hecho una vida acá y yo creo que eso también es importante reconocerlo porque de ese compromiso también significa que nuestra población se ve beneficiada porque tenemos profesionales calificados y que nos dan la certeza de que podemos hacer mejores y más diagnósticos oportunos para nuestra población. Así que estamos muy contentos porque estamos fortaleciendo y cumpliendo también con nuestros compromisos como administración municipal que tiene que ver con ser más resolutivo, acercar la salud a las personas. La matrona, como tal como lo estábamos diciendo anteriormente, el año pasado entregamos un ecógrafo donado por la familia Vallejo, portátil, que tiene menos resolutividad pero es un ecógrafo que permite también a la matrona que hoy día lo trabaja, diagnosticar y apoyar los controles de las mujeres en las estaciones médico-rurales. Pensar que una mujer que está en Macal, en Forel, en Quebrada Verde, hoy en día en su control con la matrona puede tener acceso a una ecografía yo creo que años atrás era impensable. Y también es importante destacarlo porque no lo tiene cualquier comuna y yo creo que eso habla de que hay un compromiso de esta administración, una determinación y un apoyo del consejo municipal para poder entregarnos la oportunidad de poder también adquirir este equipamiento y un trabajo muy significativo del área administrativa y de los recursos del área también que nos permite nosotros tener las espaldas financieras para poder hoy día estar invirtiendo de esta manera. Así que agradecer principalmente don Fabián su determinación y su apoyo permanente de poder concretar este tipo de compras que van en beneficio directo de nuestros usuarios y lógicamente agradecerles a nuestros tres profesionales que están muy comprometidos desde hace mucho tiempo y no me cabe la menor duda que van a seguir en esa senda en bien de nuestra salud primaria y ser más resolutivos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras directora. Estamos habitando un presente muy visual. Las imágenes dirigen nuestro trabajo, nos validan y no es la excepción cuando se trata de la primera imagen de vida. Quiero pedirle por favor pasar adelante al matrón ecografista, señor Jorge Espinosa, quien nos dará más detalles de este ecógrafo. Bueno, buenas tardes. Quiero partir dándoles gracias como parte del, quizás como el más antiguo del equipo de personas que toma eco. Quiero dar las gracias tanto por la confianza que se tuvo en nosotros como también la importancia que siento que se le ha dado al examen, a la posibilidad de hacer ecografía en la atención primaria ya desde bastantes años. Han pasado casi diez años desde que se tomó la decisión, la apuesta, quizás ahora ya lo veo como una inversión, de empezar a hacer ecografía a nuestros pacientes, a los pacientes gestantes y a los pacientes ginecológicos. En estos casi diez años ya se han tomado más de once mil ecografías. Hemos hecho, hemos visto más de cuatro mil seiscientos pacientes, casi más de tres mil quinientos gestantes con su familia. Y más importante que esos números es que hemos podido ver tempranamente diagnósticos que creo que de verdad han permitido cambiar la esperanza de vida de varios bebés. Creo, no quedarme corto, decir que quizás una centenara de bebés tuvieron la mejor posibilidad de nacer porque pudimos ver antes algo. Eso hoy se va a mejorar. Lo que tenemos no solamente es una renovación de un equipo, es una mejora, un salto de calidad a una tecnología mucho más superior que lo que teníamos, con la capacidad de poder tener mejores imágenes, y en ecografía poder ver mejor es diagnosticar mejor. Este equipo cuenta con tecnología de punta, cuenta con tecnología de transductores mejor, con mejor procesamiento para ver más rápido, cuenta con la capacidad de trasladar las imágenes a un centro de datos, porque no solamente es un equipo, sino que toda la sala que se renovó, también trae por primera vez a la parte pública la posibilidad de la tecnología 3D. Que la tecnología 3D no es solamente algo de bonito, yo entiendo que para la mayoría de las personas es bonito ver el bebé, y vamos a hacerlo, pero también es una tecnología que nos va a permitir ver otros tipos de patologías con mayor claridad. Y sobre todo, algo que me tiene muy contento es poder incluir la tecnología 3D en las ecografías ginecológicas, que también vamos a poder hacer diagnósticos que casi son imposibles con una ecografía 2D tradicional. Para terminar, siento que tenemos la gran responsabilidad como equipo de cumplir las expectativas y darle el uso que creo que sí le pudimos dar a los otros dos equipos que en los últimos años hemos usado. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Quien nos dará más detalles y características respecto a las funciones de este ecógrafo es el médico cirujano del Departamento de Salud, Jonathan Ojeda. Por favor, adelante. Muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. Gracias a todos. Soy el doctor Ojeda, médico y ecografista del Cefán Constitución. Primeramente, me gustaría destacar que estamos contentos y más que todo satisfechos con este equipo que claramente ha sido una herramienta importante para lo que es el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de muchas patologías para los pacientes. Como bien lo dijo Jorge, es un equipo de alta gama, de alta resolución. Realmente, la ventaja es que permite una mejor resolución de estructuras y órganos que se encuentran en el cuerpo. Por lo tanto, permite un diagnóstico más certero y sobre todo evita esos sesgos por error de interpretación que son bastante comunes en lo que es el campo de la ecografía. Todo ello, obviamente, abocado a brindarles un servicio de mejor calidad a los pacientes. Aparte de las ecografías ginecológicas y obstétricas, por mi parte, realizo ecografías abdominales que es un tipo de estudio que se caracteriza por evaluar ciertas estructuras como, por ejemplo, el estómago, el hígado, parte del intestino, riñones, páncreas, etc. Y que, afortunadamente, ha sido bastante bien aceptado por los pacientes. Primero, porque, como les comento, entregamos un servicio de mejor calidad. Segundo, evitamos que el paciente recurra a centros externos para poder acceder a un servicio que acá podemos cumplirle. Y tercero, y no menos importante, evitamos que el paciente incurra en un gasto económico que eventualmente no está presupuestado para ellos. Por lo tanto, aumenta un poco más esa capacidad de resolver internamente los problemas y las patologías. Y, de hecho, lo vuelve algo bastante dinámico. ¿En qué sentido? Que el médico solicita la ecografía, el paciente se la realiza acá con nosotros, y luego el paciente vuelve con su médico tratante para recibir la atención oportuna. Entonces, hay un punto fundamental y es que se acorta muchísimo el tiempo o la distancia entre el diagnóstico y el manejo oportuno o el tratamiento que hay que dar al paciente. Entonces, por lo tanto, el paciente aquí se ve altamente beneficiado y tomando en cuenta que la ecografía abdominal es un estudio que tiene mucha demanda. El equipo médico creo que es una de las ecografías que más solicita constantemente. Si bien es cierto, actualmente hacemos ecografías abdominales, ginecológicas y obstétricas, tenemos la proyección y, de hecho, la ambición de, más adelante, agregar otros servicios, como por ejemplo, ecografía de tiroides, de mama, prostática, testicular. Y esto está motivado principalmente a nuestras estadísticas. Hay que tomar en cuenta que la segunda causa de muerte acá en Chile es el cáncer. Hay mucha población actualmente con cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer testicular, cáncer prostático. Y enfocando nuestro fuerte, que es la prevención de la salud y la promoción, por supuesto, queremos hacer un diagnóstico precoz de estas patologías. Y ya para finalizar, decirles que acá trabajamos en equipo para poder brindar una atención de lo mejor que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Quien sin duda también nos puede entregar una visión muy integral respecto a este ecógrafo es otra matrona encargada del programa de promoción de la salud. Y quiero llamar, por favor, a Bárbara Valenzuela. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy día presentes. Y bueno, tal como lo mencionaron mis compañeros, efectivamente, esta nueva noticia, este nuevo ecógrafo para nosotros es maravilloso. En general, ustedes saben, yo trabajo más en el área rural. Y el año pasado ya nos beneficiamos con este ecógrafo portátil, que por primera vez en la historia, al menos acá de la comuna, lo tenemos. Ha sido muy beneficioso. En general, nuestras pacientes se sorprenden cuando yo les digo, ya vamos a coordinar una eco para la próxima semana. Chuta, me dicen, el horario me complica ir a Constitución. Y yo le digo, no, tranquila, es acá. Entonces, eso para ellas realmente ha sido genial, porque ustedes saben que del área rural, además, involucra no solo el venir a Conti, es un traslado. Muchas veces tenemos usuarias de sectores rurales donde no pueden acceder todos los días a un bus de traslado hacia, por ejemplo, Putú y de Putú, o hacia el tren y del tren hacia acá, a la comuna. Así que realmente ha sido maravilloso. Y ahora que además nos vamos a complementar, que ya tenemos este ecógrafo de alta gama, que puede además pesquisar otro tipo de cosas que podemos, muchas veces yo en el área rural puedo pesquisar o tener la sospecha de algo. Y ahora poder derivar además acá al Sesón Constitución, a hacer una confirmación quizás diagnóstica para poder derivar un especialista, realmente para nosotros es muy beneficioso. Ya con esto nos beneficiamos todos. Nos beneficiamos nosotros como matrones, como equipo de colegas, ¿cierto? Se beneficia obviamente al Departamento de Salud y principalmente toda la comuna, todas nuestras mujeres que se están atendiendo por el área ginecológica y obstétrica. Y por supuesto que la población general que también se está beneficiando con lo que son las ecografías abdominales, que no deja de ser un costo asociado, una lista de espera terrible que siempre teníamos en el hospital o para el hospital de Talca, que ahora esa lista sea nuestra es mucho mejor. Así que felices, me sumo a los agradecimientos de Jorge, del doctor Ojeda, porque realmente esto nos potencia, nos hace ser una comuna pionera además en este tipo de cosas. Nosotros tenemos comunas vecinas que no cuentan con ecografías, ya, y realmente ellos se nota la diferencia, ya sus usuarias tienen que venir acá a Constitución o viajar a otros lugares para poder acceder a esto y que nosotros tengamos ya otro ecógrafo nuevo, más el de rural, que es portátil, realmente es un sueño. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a quien realizó también la gestión, la compra de este nuevo equipo, porque realmente valía la pena. Así que muchas gracias. Las gracias se las damos nosotros al equipo APS por esta completa información respecto al ecógrafo nuevo. Y ahora queremos, por favor, llamar a nuestro alcalde, señor Fabián Pérez Herrera. Hola, buenas tardes. Saludar a los señores concejales, dirigentes del Consejo de Desarrollo, dirigentes acá de las asociaciones de funcionarios, directoras, al equipo, Jorge, Jonathan y Bárbara. Y a todos los funcionarios que están presentes acá. La verdad que me pareció genial, no lo había asociado, que en unos días más, en una semana más se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y me parece buenísimo que partamos con esta tremenda noticia que es un ecógrafo, pero esto no está relacionado tan solo con la mujer, porque uno como que lo asocia a la prestación de las mujeres, pero aquí también estamos los hombres. El cáncer testicular es un tema potente, silencioso, se desconoce. El tema prostático, como se acaba de decir, y todas las prestaciones que pueda tener. Entonces, creo que eso también hay que asociarlo. Y quiero partir con lo siguiente, esto tiene un costo de 44 millones de pesos. Eso fue lo que, la inversión. ¿Por qué lo digo? Porque esta es plata municipal. Entonces, hacer es mucho más que hablar. Y nosotros, créame que en estos dos años que llevamos, hemos hecho bastante con hechos. Y esto hay que recalcarlo y decirlo abiertamente. Aquí la inversión que ha existido directa de caja de administración propia, en este caso de salud, va sobre los 500 millones de pesos directos en ambulancias, en camionetas, ecógrafos. Entonces, ¿por qué el otro día lo dije en un acto y lo vuelvo a insistir? Cuando la pega se hace bien, de manera transparente, ordenada, planificada, la plata está. Y eso es lo que queda demostrado acá. Entonces, aquí yo felicitar primero a todo el equipo de salud, porque aquí hay un trabajo que se ha hecho planificadamente, ordenadamente, y que tiene estos resultados, como este ecógrafo, que le va a permitir algo que es muy importante, disminuir la brecha. Y me sumo a algo más importante, que tiene que ver con la esencia del APS. ¿Cuál es? La prevención. Esa es la esencia del APS, prevenir. Y con esto se va a prevenir, pero con crece y de manera certera. No que más o menos, que tenga que ir a Talca, que tenga que ir... No, aquí, constitución. Entonces, lo que decía Bárbara recién, somos una comuna pionera, claro, pero aquí hay una intención detrás, que se ve reflejada con esto. Y también somos pioneros en transparencia, que también lo quiero decir abiertamente. Desde muchos años, nosotros cuando agarramos el municipio, estábamos en el lugar 213. Ese lugar teníamos. Ahora estamos 25 a nivel nacional, y a nivel regional somos número uno. Entonces, quiere decir también que hemos hecho la pega, bien, y ahí están los hechos, no palabras. Entonces, también me parece que corresponde decirlo abiertamente, públicamente, porque aquí hay esfuerzos detrás. Hay hartas horas de papeleo, de trabajo, de coordinar financieramente, administrativamente, un montón de tomas de decisiones que le corresponden al municipio. Dicho lo anterior, también quiero decir y adelantar que en las próximas semanas vamos a tener los guardias en los 12 FAM y en el SAR. Que es un compromiso que tenemos también, que viene arrastrándose hace mucho tiempo, y que tuvimos muchas dificultades porque el propio ministerio nos dijo que no. Se logró subsanar eso, y ahora, obviamente ya se nos dio el visto bueno, de hecho están en los últimos papeles administrativos para poder darle el vamos a los guardias que van a estar en los 12 FAM y en el SAR, ojo, para darle seguridad a nuestros funcionarios y funcionarias, porque aquí la verdad que como que siempre se le ha dado mucho hincapié a que un vecino hace un reclamo y eso se multiplica por mil, pero cuando hay una buena acción, se guarda silencio. Entonces, yo lo digo públicamente, la atención de nuestros funcionarios y funcionarias de la PS es muy buena, es muy buena, porque son muchas las personas que agradecen permanentemente, pero lo que pasa es que no lo hacen público. Entonces, pero cuando hay algo pequeño que está dentro de la norma, y ojo, y aquí hay un tirón de oreja para todos, porque la salud tiene protocolos de funcionamiento, está categorizada también la atención, entonces esos temas tampoco los hemos bajado, y creo que ahí tenemos un deber todos de informar bien a la población cómo opera esto, porque de repente se sube una noticia por medios informales y se transforma como en algo ya, como una sentencia. Y no es así. Yo insisto, el trabajo se hace muy bien y felicito a cada uno de los funcionarios y funcionarias por esta pega enorme que hacen en beneficio de miles de usuarios de la Comuna de Constitución. Así es que la verdad que solamente felicitar a todo el equipo, tenemos muy buenas noticias, hemos andado, hicimos una mini gira este verano aprovechando que todos estaban de vacaciones, nos metimos en muchos ministerios, en muchas subsecretarías en Santiago, de hecho llegamos anoche muy tarde, viendo justamente recursos que van a empezar a llegar en distintas áreas, y ya prontamente se va a inaugurar aquí la segunda compañía de bomberos, pero todos parten los trabajos, ahora en marzo, que es un tema también muy relevante para la comuna en general, se va a enchecar la costanera, se tiene que entregar el teatro, ahora en el mes de marzo, y son temas muy relevantes que le van cambiando la cara a la ciudad, y eso la verdad que nos tiene súper contentos, es porque en el fondo cuando uno viene a estos cargos o a estos trabajos, es para sumar calidad de vida a los vecinos de la comuna. Así es que desde este histórico lugar, diría yo ya, como es el Cefande nuestro, entregar esta muy buena noticia, desde esta arteria principal que tiene Constitución, a toda la comuna, con este ecógrafo, felicitar al equipo también, porque hacen un trabajo muy potente, y decirle a la comunidad de Constitución en general que nos estamos adelantando bien, porque hemos actuado de manera ordenada primero, y que ahora estamos proyectando de muy buena manera el andar en las distintas áreas de la comuna, y principalmente en el área de la atención primaria de salud, que es lo que nos convoca hoy, decirles que tenemos un instrumento de punta, de vanguardia, de alta resolutividad, y eso la verdad que nos deja muy tranquilos, muy contentos también, por todo lo que implica este impacto que va a tener en las familias de nuestra comuna de Constitución. Así que muchas gracias, y felicitaciones a Bárbara, a Jonathan y a don Jorge, por este soporte que ellos dan técnicamente al uso del nuevo ecógrafo, que, insisto, con nuestro término, con platas propias, inversión propia nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, antes de terminar, sumarme a las palabras de que esto es fruto de un trabajo súper minucioso, un trabajo de gestión, de orden, pero sobre todo es, y aquí me sumo a lo que dicen todos los compañeros, es un trabajo en equipo muy importante y es un trabajo que hacemos diariamente para los vecinos y vecinas de Constitución. Así que muchas gracias a ustedes tres, muchas gracias a los asistentes, señor alcalde, señora directora, y a los concejales, a todos los que les sirven del Departamento de Finanzas también. Siempre agradecidos por su asistencia a estos puntos de prensa. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Seguimos en vivo y en directo a esta hora de la tarde, haciendo ya las 12 horas con 20 minutos. Te invito a que vayamos a ver un poco lo que se está mostrando con el tema del ecógrafo. Te invito. Este es un equipo con pantalla touch, donde se controla casi todas las funciones. El sistema de almacenamiento y de procesamiento, todas las partes de abajo, que es potente. Y les contaba que, bueno, este viene con cuatro otros transductores, que es lo que le va a permitir al médico hacer todas las nuevas secos, que él comentó abdominal, testicular, prostática, mama. Y por el lado derecho está todo el área de obstetricia y ginecología, en especial los transductores de tres dimensiones. O sea, ¿podríamos decir que es un ecógrafo totalmente completo y para multifunciones? Sí. O sea, no hace falta nada para hacer todas las ecografías que se hacen en el nivel primario de salud. Importante también destacar que es un ecógrafo que se ha hecho con recursos propios de la municipalidad, e inclusive poder más que ver un tema de ecografías para mujeres embarazadas, sino que también podría servir para otro tipo de tomas y para otro tipo de pacientes. Claro. Eso, como lo comentaba aquí el doctor, gracias a que él tomó también la decisión de capacitarse, permite que pueda hacer más exámenes y ya salir solo de lo que hacíamos, que era como un gestante, y que era importante, pero ahora ya se suman los otros tipos de ecografías. Y lo que dice de la inversión, yo creo que es sumamente importante poder trabajar, no solo con lo que se puede, sino que lograr tener ya lo mejor que hay disponible. Y eso es lo que estamos teniendo ahora. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a comenzar con Bárbara también, que es parte importante. Páseselo más, Barbarita. Bueno, lo decía acá el colega, el profesional, un ecógrafo muy moderno que cumple todas las normativas y también todo lo que se puede utilizar a través de este ecógrafo. Me imagino que muy contenta porque viene un poco a fortalecer la labor que ustedes desarrollan. Exactamente, para nosotros es generalmente maravilloso, para todo el equipo de matronas en realidad es muy beneficioso porque nos permite pesquisar de manera oportuna muchas cosas, tanto por el área ginecológica, patologías, revisar los dispositivos intrauterinos, ya, y por el otro lado también la parte obstétrica que también es maravilloso. Somos los primeros que vemos a los bebés, cierto, inúteros y poder tener este ecógrafo que es de alta resolución donde nos permite ver con mayor claridad, poder descartar, por ejemplo, las primeras patologías que se realizan en la ecografía 11, 14 semanas, como lo es el descarte de lo que es el síndrome de Down, realmente es muy beneficioso. En general, bueno, mi trabajo principalmente es del área rural. Yo allá tengo mi ecógrafo portátil, cierto, con el cual yo realizo las primeras evaluaciones y ante cualquier duda, ante cualquier cosa que no estemos viendo claramente con eso, obviamente yo poder hacer la ecografía acá en este equipo de mayor resolución es fantástico. O sea, yo estoy feliz con esto. Yo todavía no lo he ocupado, así que estoy ahí, pero quiero solo ocuparlo luego para poder verlo y nada, pues feliz de esta nueva adquisición. Y te quiero invitar para que el día de lunes ampliemos más esta información en el Conti en Directo, que partimos también los días del día de lunes. Aprovechamos de invitar a toda la comunidad, partimos con salud en directo, cierto, Juanito, partimos el día lunes, no olviden todos los lunes en Radio Leajes de 12 a 1, tenemos nuestros programas de salud donde vamos a educando de todos los temas importantes, vamos a retomar también este tema, hablar respecto a esa caminata que se viene del Día de la Mujer y todo lo demás que siempre incorporamos en el salud en directo. Perfecto, el lunes entonces la esperamos. Y queremos hablar con la directora de salud que también me imagino que comparte la misma alegría, la misma profesión y este ecógrafo que sin duda viene a fortalecer aún más la APS. Sí, bueno, tal como lo hemos dicho en estos momentos, estamos muy contentos porque en realidad hemos logrado concretar un sueño que en algún momento pensamos cuando conversábamos acá con los profesionales calificados de qué les faltaría o qué podríamos pensar para poder ser más certeros en los diagnósticos, acercarles la atención y tener diagnósticos oportunos, que eso tiene un impacto importante, o sea, tener una semana de desfase, un mes, a veces una espera permanente puede cambiarle la vida a alguien. Entonces nosotros estamos muy determinados en cooperar y en poner a disposición nuestro esfuerzo para que eso le llegue a la gente. Entonces, qué mejor manera de poder tener un equipo de esta envergadura, de este nivel y tener los profesionales calificados para ello, porque eso es muy importante. Podemos tener equipos, pero si no tenemos profesionales calificados no sirve de nada, no le llega a la gente. Así que eso para nosotros es muy importante. También que hoy día esté llegando la ecografía a los sectores rurales, a las estaciones médicos rurales, donde es muy difícil que se genere esta oportunidad. Así que yo creo que con hechos concretos como atención primaria, estamos de alguna manera logrando mejoras y mejores condiciones para poder diagnosticar más oportunamente a nuestros usuarios. Y me imagino que cuando hay buena salud y los financieros podemos también tener este tipo de recursos. Sí, de todas maneras. Yo creo que en el fondo tiene que ver con poder saber gestionar, planificar el trabajo, gestionar ya los recursos para que efectivamente lleguen donde deben llegar. Nuestro esfuerzo es que le llegue a la gente, a los usuarios. Y también acá tenemos al alcalde. Alcalde, me gustaría que se colocara al ladito ahí porque de verdad hay un tremendo aporte que hace el municipio. Nosotros lo hablábamos, cuando hay una buena salud se pueden hacer muchas cosas. Y cuando hay una buena salud financiera se ven los resultados, alcalde. Sí, hay que partir primero que nada por la salud financiera. Creo que hace muy poco, de hecho fuimos reconocidos por nuestra labor de funcionamiento transparente. Estamos 25 a nivel nacional, somos el número uno en la región. Y eso nos deja muy, muy tranquilos, muy conformes de que estamos haciendo las cosas bien. Pero eso suena bonito y todos nos sentimos orgullosos, pero eso también tiene como consecuencia este tipo de hechos. Hacer es mucho más que hablar, y aquí están de manera concreta, lo que estamos aportando. Esto es con recursos propios, 44 millones de pesos. Y el ecógrafo de ojos no es tan solo para la mujer, porque esto se asocia como... No, aquí está el cáncer prostático, el cáncer testicular. Por lo tanto, es una atención que se adelanta a un diagnóstico precoz, mujeres, niños, hombres. Y eso obviamente nos va a permitir responder de mejor manera con algo esencial que tiene la atención primaria, como es la prevención. Así que aquí creo que esto es ganar y ganar por todos lados, para los usuarios, para los funcionarios, para la comunidad en general, con este tipo de decisiones que estamos tomando. Que nosotros, en términos generales, hemos aportado más de 500 millones de pesos solamente con ordenamiento de la caja. Y ahí están las camionetas, ambulancias, minibuses, ecógrafos en este caso. Mejoramiento del techo de todo el CESFAN aquí arriba, de la posta de Carrizalillo, entre otras acciones que se han tomado. Simplemente con ser ordenados y planificados para poder ir mejorando el servicio de atención. Alcalde, y esto no para acá, porque también lo anunció usted, guardias también de protección para estos centros de salud, y a seguir trabajando también en potenciar la APS. Lo desea ahora decir la directora, ¿es el punto inicial de la prevención la labor que desarrolla la APS en nuestra comuna? Sí, eso es muy relevante decirlo. La APS requiere estar preocupado, ser bien atendida, y en lo personal creo que me he preocupado bastante de ello. Le hemos puesto mucha fuerza acá a la salud nuestra municipal, lo vamos a seguir haciendo. Prontamente viene el inicio de trabajo de la posta de San Ramón, que está a punto de partir su construcción. El año pasado compramos el terreno en Putú, y ahora prontamente vienen los guardias. Los guardias que vamos a tener en el CESFAN de la Alameda, en el CESFAN Cerro Alto, y en el SAR. Eso yo creo que en un par de semanas más, tres semanas más puede que parta. Y eso obviamente que también nos va a dar mucha tranquilidad tanto al usuario como también a los funcionarios. Porque aquí de repente hablamos poco de los funcionarios, que son los que tienen que muchas veces soportar situaciones incómodas, y que en el fondo queremos que exista una seguridad que también le permita la atención a los vecinos y también el trabajo de los funcionarios de buena manera. Así que muy contentos por todo lo que estamos haciendo, por lo que estamos empujando de manera directa, concreta, a mejorar la atención, en este caso de la salud primaria de nuestros vecinos. Alcalde, voy a aprovechar la instancia, sé que lo voy a sacar de tema. Estamos en el mes de marzo, empieza el año escolar, y me imagino que también se están tomando todas las precauciones para poder comenzarlo de la mejor manera posible. Sí, hay que despejar la duda del transporte escolar. Creo que ahí no hay ninguna duda. El transporte está funcionando, se hicieron todas las contrataciones de todas las líneas, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Esto lo vamos a absorber primeramente con plata nuestra, me refiero a plata municipal, para que pueda funcionar de buena manera, porque debido al no traspaso hubo muchos recursos que no nos llegaron. Así que eso tenemos que subsanarlo. Pero eso está sin ningún inconveniente. Así que el año escolar parte sin ningún problema, y formalmente el 7, en la Escuela Nueva Bilbao, vamos a dar inicio al año escolar de manera formal para la Comuna de Constitución. Muchísimas gracias, Caldés, nos vemos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y de esta forma, con este ecógrafo, estamos finalizando esta transmisión desde el fronte del CESFAM Constitución, el sector Alameda. Queremos agradecer a quienes nos están viendo a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución, nos buscan como Ilustre Municipalidad para poder estar finalizando. Y este lunes, quiero despedirme con Barbarita, porque el lunes comenzamos los lunes de salud. Salud en directo, exactamente. Salud en directo, ya. Salud en directo, ya. Se viene la foto, acá oficial. Salud en directo, entonces, el lunes, donde estaremos hablando de esto y de muchos temas más. Sí, muchos temas más. Así que no se olviden sintonizar Radio Oleajes todos los lunes, de 12 a 1, porque siempre vamos a tener un temita distinto. Y a mí me gusta que la comunidad se informe de las distintas patologías que existen, muchos hitos también, pero todo siempre referente a la salud, para que así ustedes estén siempre más informados. Mire, ¿y nos va a acompañar el lunes, o no, la directora? Nos podría, no sé si voy a meter las patas, nos podemos comprometer para que el lunes nos acompañe en el primer capítulo de salud. Salud en directo, que partimos el lunes con nuestra... ¿Y cuál es el tema del lunes? ¿Y tú, grafos, implementación? Bueno, sí, tú, grafos, la caminata que vamos a realizar el viernes. Las actividades, bueno, perfecto. Lo damos la manita, a las 12. Y junto a la directora, junto a Barbarita, nos despedimos de este lugar. Recuerde, Facebook, Ilustre Municipalidad Constitucional, donde usted se va a enterar de todo el acontecer municipal y de contingencia acá en nuestra comuna. Nos despedimos. ¡Chao!